Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de How to Como. En el video de hoy aprenderemos router, que es, como funcionan, características y tipos. Hoy en día el uso de internet a diario es algo que la mayoría hacemos, debido a que muchas de las comunicaciones se dan mediante de las redes sociales. Y lo cierto es que en nuestro canal hemos hablado muchísimo acerca de todo esto, para aprender a conocer las aplicaciones, su funcionamiento, algunas características, configuraciones, etc. Por lo que te invito a que le eches un vistazo. Pero una consulta que nos han estado realizando muchísimas personas, es acerca de los routers, ya que quieren conocer un poco acerca de estos. Y si quieres hablar sobre este tema, quédate en este video. Comencemos. Pues bien, como sabrás, el Wi-Fi es un dispositivo que tiene como función distribuir de manera uniforme el internet, en todos los dispositivos. Y lo cierto es que este manda una señal, con la cual podemos conectarnos a cierta distancia, ya sea con una tablet, un teléfono móvil, un Smart TV, una consola, etc. Que de hecho, en nuestro canal tenemos muchísimos tutoriales acerca de, cómo conectar este tipo de dispositivos, e incluso cómo solucionar algunos errores. Por lo que te invito a que le eches un vistazo. Pero en esta ocasión, queríamos también hablar un poco sobre estos. Pero, ¿cuál es la función principal de los routers? Y es que déjame decirte que el primer objetivo que tienen los routers, es recibir la conexión de internet, que les provee un servidor de internet, y dirigirla a dispositivos conectados, mediante una señal inalámbrica. ¿Y de qué manera funcionan este tipo de aparatos? Y es que, como te mencioné anteriormente, ya que envían una señal completamente inalámbrica, intentan conectar diferentes dispositivos, para que funcionen mediante una red. Este se encarga de hacer una ruta, que está destinada a establecer paquetes de datos. Además, permite que haya comunicación entre cada uno. El router dirige la información para cada una de la forma correcta, para que así todos los dispositivos puedan disfrutar de conexión a internet, o conectarse a la misma red. Y lo cierto es que una consulta que nos han estado realizando muchas personas, es acerca de si es lo mismo un modem o un router. Y es que déjame decirte que no es lo mismo, ya que el modem es el que codifica la señal de internet, para así convertirla. Y el router simplemente distribuye esta señal, por lo que no vas a poder conectar directamente el cable que viene de afuera a tu router, ya que necesita pasar por un modem para convertir esta señal. Incluso en la actualidad, existen dispositivos que hacen estas dos funciones en un solo aparato, por lo que te ahorras más cables, más consumo de energía, etc. Y es que déjame decirte que los routers tienen diferentes tipos. Por ejemplo, el router tipo B, se encuentra muy barato en el mercado, debido a que es de lo más antiguo que podemos encontrar. Tiene una velocidad máxima de 11 Mbps con una banda de frecuencia de 2,4 GHz. Luego podemos encontrar el router tipo G, que usa una banda de 2,4 GHz, pero esta aumenta a 54 Mbps y hace que la conexión a internet sea muchísimo más rápida. También podemos encontrar el router tipo N, que es el router más rápido que podemos encontrar en la actualidad. Esta puede operar a una banda de 2,4 y 5 GHz, ya que puede ser una banda de entrada y una de salida. La velocidad máxima de esta red es de 100 Mbps. ¿Y tú? ¿Pudiste entender un poco acerca de los routers? Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web, donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada, para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.